Esa decisión la tiene que tomar el pueblo soberano. Hace ocho meses y 20 días, los colombianos salieron a las urnas a participar en el denominado plebiscito por la paz, atendiendo el llamado del presidente Juan Manuel Santos, quien a lo largo de los diálogos con las FARC, prometió que sería el pueblo colombiano quien tendría la última palabra sobre el futuro del acuerdo. Ustedes, ustedes los colombianos, como lo ofrecí desde el principio, tendrán la última palabra. La jornada de votaciones arrojó resultados que el mandatario no tenían sus planes. Con un estrecho margen, el no se impuso sobre el sí. El acuerdo había sido rechazado. Soy el primero en reconocer este resultado. Ante el pueblo, el presidente colombiano aceptó la derrota, pero luego logró que el acuerdo fuera refrendado ya no en las urnas, sino en el Congreso, con algunas modificaciones que no convencieron a los detractores de este modelo de paz. Le estamos entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia. Convertido en premio Nobel de paz, Santos ha defendido ante el mundo el documento, pero además no ha desaprovechado oportunidad en vitrinas internacionales para arremeter contra la campaña que impulsó el no en el plebiscito. La manera como ellos veían la paz, o la manera como vendieron la paz, ellos fue una manera de generar temor que la paz sería guerra. Y como la guerra se estaba dando en las zonas rurales, muchos en la ciudad creyeron estos mensajes, creyeron que estarían en peores condiciones si se alcanzaba la paz. Estas fueron sus más recientes afirmaciones desde la ciudad de Cannes, en Francia, en medio de un festival de creatividad. Para el mandatario, la campaña de ese entonces estuvo plagada de mensajes distorsionados. La campaña contra el proceso de paz estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados y de temor. El temor, creo yo, fue el impulsor, el factor número uno que llevó a la gente a decirle no a la paz, que en realidad es algo muy raro, decirle no a la paz, ¿por qué? ¿Por qué no va a querer uno la paz después de 50 años de guerra? Santos, ante los presentes, explicó que el gerente de la campaña del no Juan Carlos Vélez había confesado luego de la victoria lograda en el plebiscito que ganaron con mentiras, haciendo alusión a esta entrevista que Vélez ofreció al diario La República. La campaña del sí fue basada en la esperanza de un nuevo país. ¿Cuál fue el mensaje de ustedes? La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. La campaña fue muy efectiva en ese respecto y el gerente de la campaña confesó realmente cómo habían ganado, muy estrechamente, con menos de medio punto porcentual. Entonces les preguntaron, ¿cómo ganaron? ¿Cómo fue que ganaron? Y él dijo, simplemente dijimos mentiras. Simplemente dijimos mentiras y fue muy sincero al respecto. El mandatario también habló de estrategias maquiavélicas que, según él, utilizaron los promotores del no. Pero de forma muy maquiavélica mezclaron todo esto y dijeron, ah, el proceso de paz obligará al pueblo colombiano a adoptar lo que se llama la ideología del género, que no tiene nada que ver con esto.